¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ellos hablan que van a empezar a marchar Debido a los pocos personajes que son Estarían solamente tomando un carril El carril que es del Monumento a la Bandera Hacia el centro, por la calle Guerrero Solamente sería un carril que estarían utilizando Y al llegar a la calle Guerrero Con J. Torres Landa A partir de ahí estarían cerrando todo el carril Hasta llegar al centro de la ciudad Donde estarán unos minutos más manifestándose Sobre todo la mayoría Estudios científicos Y algunos estudiantes De sin verdad Que se unen a la marcha mundial Por la ciencia En Irapaco Por lo menos Paul de Sena Uno de los estudiantes Nos comenta Que la ciencia Es que les apoye más A la ciencia debido a que los recortes Que han estado mermando las investigaciones Como ustedes ven Pues siguen llegando algunos jóvenes A apoyar lo que será la marcha de la ciencia En el municipio de Irapaco, Guanajuato Compañeros científicos No se escuchan sus voces ¡Se ven! ¡Se siente! La ciencia está presente ¡Se ven! ¡Se siente! ¡La ciencia está presente! ¡Se ven! ¡Se siente! La ciencia está presente! ¡Se ven! ¡Se siente! La ciencia está presente ¡Se ven! El�ST psycho se grita eso ¡No! ¡Gracias! 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 En esos momentos va a empezar a marchar la... la gente ¡Cuidado! Ya que lleguemos allá a la calle Guerrero, ahí ocupamos toda la calle ¿Qué onda? ¡Ehh! ¡El delante! ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Vamos a tomar del jardín ¡Vamos! 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 Donde chiquen los más recortes a la ciencia ¡Vamos! 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 ¡Gracias!